Para la creación del foro, ingrese en la parte superior izquierda y haga clic en la opción Foro de discusión. Haga clic en Más foro. Ingrese el título del tema del foro y la descripción. A continuación, configure con las siguientes indicaciones. En Publicar se recomienda mantener la opción Todas las secciones. De lo contrario, el foro se convertirá en una actividad no calificable. En Opciones se sugiere seleccionar las siguientes configuraciones. Permitir respuestas agrupadas. Los usuarios deberán publicar antes de ver las respuestas. Calificado. Permitir respuestas agrupadas. Los usuarios deberán publicar antes de ver las respuestas. Calificado. El resto de opciones queda Decisión del docente. En Foro grupal se puede configurar para que la interacción sea solo con el docente. En este caso se deja sin marcar visto. Y si desea la interacción con el grupo de alumnos, debe realizar la siguiente configuración. ¿Cómo crear un grupo? Diríjase a la parte izquierda en el menú principal y seleccione el apartado Personas. Haga clic en la parte superior derecha Más conjunto de grupos. En la pantalla emergente y escriba el nombre del conjunto de grupos. Seleccione la opción Dividir a los estudiantes en la cantidad que desee de grupos. Marque la opción Hacer obligatorio que los miembros de grupos pertenezcan a la misma sección. Haga clic en Guardar. Regresando a la configuración del foro y en conjunto de grupos se seleccione el grupo creado. En Fecha de disponibilidad del foro es recomendable ubicar las fechas de inicio y fin. En el caso de guardar sin publicar, se almacena un borrador de foro para posteriormente hacer las correcciones pertinentes. Si desea publicar, haga clic en Guardar y Publicar. Para la creación de evaluaciones, acceda al video sobre el tema.